Muy buenas tardes seguidores, aquí les traigo un video, espero que les sirva. Este es un 2014 Honda Cross Tour, el cual nos pide un código aquí, pero también aquí abajo, allá en el fondo, nos dice, entre el código, para entrar el código de seguridad automáticamente push and hold the audio power button for two seconds, y si esto no trabaja manualmente entre el código de seguridad, usando el panel que está abajo, bueno, lo que nos dice es que hay que sostener el botón del audio por unos segundos, y debería activarse automáticamente, en caso de que no, pues tendríamos que meter, entrar el número, el código aquí, el cual, pues no, no lo veo por acá, este auto está en reparación, y la verdad que no veo ningún código, no sé, no sabría de otra forma, pero yo voy a intentarlo sin código, ¿de acuerdo? Bueno, lo que vamos a hacer es, el botón de audio es este, déjeme ver si prende un poquito de luz, ahí está, ¿verdad? donde dice volumen, no, no es el volumen, ven, por eso prende la luz, aquí está el botón de, el power button, ¿verdad? vamos a ver si logramos activar el GPS, y la pantalla del, de aquí de este lado, ¿verdad? vamos a oprimir este botón, mire, power, ok, uno lo sostenemos por dos segundos, como ven, se ha activado, y ahora voy a oprimir aquí, y estamos listos, ¿verdad? ahora sí vamos a ir a, a audio, con estos botones, aquí ponemos audio, ¿verdad? para desactivarla, para que podamos ver aquí todo lo que, está en la pantalla, y con esto vamos a ir moviéndole, ¿verdad? con esto, con esto vamos a ir seleccionando, ¿verdad? lo que quiere escuchar, AM, FM, FM, con esto vamos a ir bajando, subiendo, ¿verdad? y una vez que seleccione, le pone, le pone, enter, y está listo, ya puede tener sus, ya puede tener sus estaciones listas, ¿verdad? bueno, ahí está, eh, eh, pues me salió bien, ¿no? porque a veces cuando necesita el código, pues estamos mal, hombre, ahí sí nos va a costar trabajo, la verdad, nunca he hecho esto con un código, voy a encenderlo otra vez, para que vean, bueno, se acabó la batería, ¿cómo creen? ahora tengo que ir a traer el, el jumper, el cargador, para que me ayude a arrancar este auto, ya que estamos en espera de partes, y pues no han llegado, ¿verdad? es por eso que lo tenemos aquí, bueno, recuerden, muchas gracias, eh, espero que les funcione este video, es muy útil, ya que a veces no nos vamos directo a buscar código, y si no tenemos, es muy fácil, solo oprima el botón de, de encender, de power, y todo listo, está aquí arriba del volumen, ¿verdad? bueno, gracias por suscribirse a mi canal, espero que les sirva, eh, tal vez sus comentarios no los pueda, pues, contestar, porque a veces, eh, no tengo más acceso a estos autos, solo cuando vienen a reparación, bueno, hasta luego, muchas gracias, cuídese.